Lo mínimo, mínimo, mínimo que pudo hacerse y poco menos ya no iba a ser nada. Y el espacio mostrador, que es el único elemento que irrumpe en este espacio general de calle. La puerta, pues como un elemento también muy sencillito, que son cuatro pletinas de aluminio, como de un grosor fuerte, macizas, con la bandilla, con el pasamanos como único elemento que interrumpe el vidrio. Bueno, todo como muy… Todo esto son piezas de aluminio que también, pues, Urla y Sidro las trabajó muy bien, muy bien, muy bien, la verdad, junto con estas de aquí y que, bueno, después de muchas pruebas, pues quedaron bien. Bueno, el mobiliario, pues también lo elegimos nosotros, lo colocamos nosotros, ¿no? E incluso todas las piezas, se diseñaron todas las piezas de mobiliario que no fueran sillas, que ya era excesivo, ¿no? Quizás aquí se entiende muy bien lo de los dos volúmenes, ¿no? La piel de vidrio se quiebra y coge el límite del hueco del local y la de los mandos, pues, se abre o continúa la línea y a su vez pasa lo contrario en este volumen de aquí, casi como el único gesto que tiene el local para acercarse a la calle. Y manteniendo, pues, siempre esa diagonal entera, que es lo que nos obsesionaba, que se viera toda la calle, que el vidrio fuera simplemente una barrera por poder climatizar el local, que si pudiera no estar, no se hubiera ejecutado. Bueno, pues, este es el final del local, también de piedra, el acceso al despacho de dirección. Y estos son los distintos espacios excavados que contaba antes, que es toda una madera tallada, un acanalado perfecto que coincide en paredes, techos, casi obsesivo, ¿no? Y con, bueno, pues, el hueco de donde está la zona privada de los trabajadores del local y la pasarela. Despacho de dirección, con un mueble que coge toda la altura, uno de los lucernarios existentes, que da luz natural a este espacio. Otra imagen del espacio interior, que cae, coge la piedra, bueno, pues, es un… todo muy reiterativo, quizás. Y la sala de reuniones, pues, lo mismo, ¿no? Con el lucernario que existía también, pues, bueno, todo de madera. Aquí se ve un detalle de la madera, cómo está trabajada y cómo está ejecutada, ¿no? Y, bueno, pues, otra imagen de la fachada del exterior, ¿no? Con el otro hueco que ahora está con… Estuvo la exposición de aburto y creo que ahora está un tema de próxima, ¿no? De arquía, ¿no? Y a detalles, pues, bueno, la escalera, que son dos pletinas, dos… bueno, pletinas, dos palastros en condiciones que hacen las barandillas y que cogen las pisas y que… generando los huecos de las tabicas y que deja pasar la luz y que hace que coja mucha ligereza y no interrumpa y no invada el espacio del vestibular. Otra imagen de la misma, con la pasarela, que está, a su vez, no toca. Esto es una reiteración de… bueno, casi obsesiva de distintas cosas que queríamos contar. Esta es una de las mesas que diseñamos nosotros, con un book, el acanalao de los cantos, que es todo la misma línea con el acanalao de las paredes. Estas son otras las mesas que, a su vez, va apoyada con un palastro. Son toda una serie de cúmulos de detalles que, bueno, están ahí para ser vistos. Y el mostrador, pues, que es una pieza de acero que, pues, contiene la gestión operativa y también, pues, es lugar para hablar y conectar con el cliente, saludar, estar, hacer una gestión rápida, etc. Bueno, estos ya empiezan a ser detalles de distintos elementos. Entonces, claro, al final todo nos implicamos en el diseño y aquí ya también se implicó con nosotros. Bueno, pues, esto es un punto donde tiene que haber información permanente que va cambiando. Bueno, pues, se quita un vidrio que va junto, detrás está la piedra, se cambia el cartel, bueno, ya. Y, pues, incluso el elemento para poner, ya que era toda la piel de vidrio, no se podían colocar los interruptores, etc. Pues, si generamos este tótem de acero inoxidable donde estaban los puntos de luz, etc., enchufes, etc. Bueno, y otra imagen, pues, es del interior, ¿no? Ya está, ¿no, Carlos? Bueno, yo ahora... Bueno, ¿cómo me saca, no? ¿Va? Sí, sí. Yo ahora, de forma breve, bueno... Enseñamos estas imágenes, estas secuencias de imágenes, de alguna forma, continuando lo que decíamos ayer. Que los proyectos y las obras de arquitectura es mérito del arquitecto, pero también de mucha gente que interviene, ¿no? Entonces, estas imágenes, de forma gráfica, muestran que hasta el último momento, y que en todo momento, ese equipo es el que, de alguna forma, con la suma de esfuerzos, como también decía Tony Bahillo, bien dicho, es el que consigue que las obras acaben bien, ¿no? Es decir, que se necesita una propiedad interesada, un buen constructor, como fue la Anteguía, y nosotros, unos humildes trabajadores con el fin de conseguir el mejor ejercicio que pudiéramos, ¿no? Yo ahora, de todas formas, ahora, de forma breve, a ver si consigo explicarlo en tres minutos, o en cuatro minutos, vamos a explicar lo que nos interesa de la arquitectura, ¿no? Al final, esto era un ciclo de tres equipos. Tony Bahillo ha explicado, de forma brillante, cinco ejemplos o seis de su obra. Javier Pérez ha explicado, de forma espléndida, precisa y poética, lo que puede ser una universidad. Y, entonces, nosotros, con una obra muy pequeña, de alguna forma, entendíamos que nos podíamos salir del contexto, no nos podíamos salir del contexto y queríamos explicar qué cosas nos interesan de la arquitectura, ¿no? Entonces, nosotros establecemos como tres dogmas, ¿no? Sobre la que nosotros procuramos basar nuestro esfuerzo y que, de alguna forma, explique nuestro trabajo, ¿no? De esos tres dogmas, el primero puede ser, por ejemplo, los valores, ¿no? Los valores que nosotros perseguimos en nuestros trabajos. Y que, de alguna forma, nos gustaría que estos conceptos que voy a nombrar a continuación se pudieran entender o que nos pudieran adjetivar algunos de los trabajos que están saliendo a continuación, ¿no? El primero de ellos podría ser que perseguimos la exquisita nitidez funcional de nuestros proyectos, ¿no? El segundo podría ser el interés por la claridad de ideas. El siguiente podría ser el gusto por la sentidez formal. A continuación, la búsqueda del valor y la pureza del espacio. Y, por último, la medida de expresividad con la que nosotros pretendemos que nuestras obras se muestren. El segundo estadio, una vez establecidos los valores que nosotros seguimos o que, de alguna forma, luchamos por que aparezcan en nuestras obras, es las herramientas. ¿Qué herramientas nosotros usamos para que nos definan los resultados que van saliendo? En primer lugar, el trabajo, nuestro trabajo, lo entendemos siempre apoyado en el conocimiento constructivo. Al mismo tiempo, entendemos que en el proceso de formalización, tanto de proyectos como de obras, es muy importante el control de la escala y la proporción. Y, por último, quizás la herramienta más intelectual es lo que nosotros llamamos la hermenéutica del proceso de arquitectura. Es decir, lo que las cosas tienen que ser, lo que los proyectos tienen que ser. No lo que, de alguna forma, nosotros estamos dispuestos a que sean. Es como que las cosas están ahí y nosotros tenemos que trabajar para que ellas salgan. Y, posiblemente, el último estadio es el que, de alguna forma, con el paso del tiempo, nosotros entendemos que es el mecanismo que a nosotros nos puede guiar en este difícil mundo de la arquitectura.